Hola gente de YouTube, soy un novio para el canal, este va a ser el Spooky Jumpscare House Vamos a seguir un poquito donde lo dejamos, y muchas gracias por el apoyo que le dieron al capítulo pasado Aprecio mucho cada persona dando el apoyo que le dio, los likes, las visitas En serio, muchas gracias, vamos a continuar, nos quedamos en la habitación 500, creo Habitación 500, ya estamos ya muy cerca del final, vamos a volver a guardar partida Sinceramente no sé que otros monstruos vayamos a encontrarnos, nos encontramos en el capítulo pasado Alpajas, pero quién sabe que nos encontraremos hoy, banda, en este día A ver, el único que no quiero ver es este chivo, alce, venado, vaina medio rara Esa cosa como, no sé cómo llamarlo, banda Es el único monstruo que no quiero ver, pero por los demás, banda, a ver con quién nos sorprende el juego O si va a venir de nuevo el cobrador, banda, a decirnos, limbaoso, paga tus deudas No me pueden obligar, banda, que me metan al burro, no me obliguen a pagar mis deudas Oigan, este no lo había visto, Spooky Cards El malo, Spooky, este es como de ir picando Botones, no puedo decir de forma muy explícita Véanse el primer video, si sale esta parte Esto es como un Pac-Man, pero este no lo he visto, es Spooky Cards Vamos a ver si no hay una carta, no hay Bueno, vamos a darle, banda, que quiero ver, banda, qué es esto Se ve que es tierno, por favor Y le da like Ok, tenemos que manejar Quien sabe que tengamos que hacer, vaya en juego más raro, no entiendo Hay que, es de carreras o qué vaina, no entiendo, banda A lo mejor es de carreras Vamos a ver, hay que intentar alcanzarlos A ver, no los quiero estar chocando No, no quiero lastimarlos, no Vámonos con mucho cuidado para no hacerle una de sus carros Pero vaya vaina más raro, banda Al menos, es muy innovador, banda, este minijuego De Stage 1 Muy innovador ¿Qué es esto? Banda, no entiendo nada Un segundo, quiero regresarme Ok, pensé que Ok, son como maderas No, realmente no entiendo esto ¿Qué hay que hacer o qué onda? Yo no entenderlo, qué querer de mí El juego Ah, por aquí ya estuvimos Porque está un rastro En casi de autos, por así decirlo Bueno, si vamos hacia adelante La verdad es que tenemos que ir a por el resto de autos, banda No, me parecería muy turbio, no, gracias, no Chuchu, por ahí, no, banda No, 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 no No, me quitan la licencia de conducir Por andar haciendo esos actos tan vandálicos Lo siento I'm so sorry I'm so sorry, banda Qué sad Me creo que esto es lo que tenemos que hacer En este minijuego Spooky card Un poco Bueno, Turo ya anda como de costumbre Vamos a ver cuál va a ser la siguiente máquina de juegos No tengo ni idea Pero pues seguro va a ser algo bueno Vámonos con mucho cuidado Vendrá algo No tengo ni idea si va a venir algo Porque no sé qué tanto subirle al juego No sé si dejarlo muy alto el sonido No tan alto Obviamente que ustedes lo van a escuchar más bajo Para que el juego en sí No le puedes bajar el volumen Ya tiene como un cierto número A ver, qué espécimen quiero ver Vamos a ver al Pajas Qué número era el Pajas Ya no me acuerdo Era el 8 No, este es el que no quiero ver, banda El que es como un chivo o alce o venado No se sepa qué hacer a esa vaina Eso no lo quiero ver Qué número es el Pajas Es el 6, banda Pero no me aparece el nombre Es una... Bueno, al menos acá es una marioneta A Puppet Pensé que era una especie de Pinocho, banda Pero al parecer es una marineta Un Puppet Y tengan cuidado con los pasillos Largo, bueno Realmente con todos los pasillos Que te puedes comer un rico jump scare Viene el cobrador, banda Vas a venir, ok, cobrador Error Marca error Vas a venir, ok, cobrador Vas a venir o no Ya hay 7 Vas a cobrador Bueno, tú págame la deuda Bueno, banda Pensé que iba a venir el cobrador Pero al parecer no va a venir Esta puerta Túnel ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué acaba de pasar? Alguien que me explique Me mandaron al túnel express No entiendo Lo sé Un poco Sin tan buena calidad Es que no entiendo Lo que tenemos que hacer Más o menos Es como ir avanzando Hacia adelante Escuchando estas Cartas Y pues A ver This was just a surprise And there will be Another entry Another entry Where you're going to be En poca palabra Que hay como otra entidad A ver Algo turbio Anda Que hay como otra entidad Pero pues ya ni modo Habrá que echarle valorcito A ver A ver que nos encontramos Con esto Vamos a avanzar ¿Qué acaba de pasar? A ver Si me dio un pequeño susto No les voy a mentir Banda No sé ni qué acaba de pasar Pero con esta entidad Tenemos que como Tener nervios de acero Porque esa entidad Si me sacó un susto No les voy a mentir Banda Te voy a ser honesto Va aquí No sé si esta será la No sé si esta No banda Esta es la señorita Que es lenta Pero si nos llega a pescar Banda Nos va a asumir La mollera De la fanática Ella es fanática De lo sensual Y ella tiene una foto mía Ya me lo puedo imaginar Lo que se va a estar solita Pero no le voy a preguntar No me acuerdo como era la canción Pero bueno Hay que oírte la fanática Banda De lo sensual Que nos va a querer Banda Que le hagamos cosas indebidas Y yo no puedo hacer eso Banda No, primero hay que conocernos Una cita Y ya Ya después nos podemos pensar Esas cosas Tranquiliza señorita Tranquila Tómese un Dalai Échese un baño con agua helada Para que se le quite la calentura Tranquila señorita Vámonos banda Que nos van a quitarlo Princeso Yo me voy a ir por el medio Oigan pero El otro si me sacó un susto Tremendo guamazo El otro si me sacó un sustote El otro Como llamarlo Banda Monstruo Eso que ese no me lo esperaba Banda Ese Jumpscare Eso si fue algo muy Inesperado para mi Y tremenda fuerza que tiene Porque de un golpe Nos quita más de la mitad De la vida Así que se nos llega a pegar En un segundo golpe Estamos ya Outband Estamos fuera Acabados Ay banda Pero que cosa Vamos con mucho cuidado No hay que prestarle atención A nada de eso Hay que seguir adelante Y no mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás Por favor señorita Ya sé que quieres actos indebidos Conmigo Pero por favor Báñese con agua helada Un bañito No le vendría mal Báñese Ay banda Es que aquí lo que tenemos que hacer Es como aprendernos No Era izquierda Era izquierda Porque derecha no abría Ya me había acordado A ver De momento estamos bien Estamos safe De momento Pero tremendo susto Me pegó ese otro Eh ¿Cómo llamarlo? Monstro Que eso no me lo esperaste Jumpscare Eso sí fue algo muy inesperado Lo que más me sorprendió Es que eso no haya sido Insta kill Que haya sobrevivido a eso No sé cómo haber sobrevivido Pero pues yo ni me quejo Banda A ver A ver Que habrá que prendernos Este caminito Porque nos llega a llegar La señorita de nuevo Banda La señorita fanática De lo sensual Que no hay una foto Mía Banda A ver Por fin Tranquilidad Son tres Hacia adelante Uno Dos Tres Saquemos la mano cambiada Está mal Uno Mía Banda No es mano cambiada Es mano izquierda A ver No sé si estaré listo Vamos a darle Banda Si mía lejito Hay que trajardearle Como si no hubiera un mañana Aquí estas habitaciones Son muy Perturbadoras Y muy inmensas Porque aquí lo perturbador Es que si cometes Un simple error Te va a costar la partida Lo que hace que eso Sea un poco más turbio Por el momento Hay que aprovechar Que están las cosas Calmadas Entre comillas Para que no quiero Que vengan bajas Es que yo no sé De cuál de estos monstruos Será el mejor Creo que el monstruo verde Es el mejor monstruo Que se nos puede llegar a aparecer Porque es el más suave La La remil Fruta ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos en el El bosque? Si viene la introducción A un nuevo monstruo Dime que no es el venado Por favor No Banda Es el venado Es el chivo Loco Por un momento For a while No sé si será Como un momento For a while I saw my head There's the escape For this place With the spray The terrace And flora I think that's really Use over the way It's over there No Banda Si Banda Esta es la del Ciervo P18 Esta es la del chivo A ver que nos va a dar A ver que nos va a dar casa No hay que mirar A los chivos Banda No hay que mirar A esos chivos Yo no sé cómo Pero ellos son Son diferentes A no un ciervo Intenté como matar Algunos por comida Algo así dice Pero vi a algunos cerca Eso fue Creo que intentamos A lo mejor Buscar un hacha Ay Banda Pero returbio esto Creo que tengo que Sumirle la mollera Banda A lo de estos chivos No Hágase para allá Se me calman Ciervos Locos Alocados Banda Quietito Te vas a tener que hacer Barbacua Para que te me calmes Un rato Ay Banda Ya no tengo vida No sé cómo voy a ganar esto Ya ni quiero entrar Ni a la siguiente habitación Quiero campear Bien sabroso Lo que regenero vida Creo que a lo mejor Tengo que ignorarlos Creo Ahí un poco de tranquilidad Agresivo con la de arriba Banda Qué bendición Un poco de paz No me gusta esto Cuando agarre la llave Va a empezar el verdadero caos Jesús Apiárate de mí Creo que es el de este chivo Que lo tengo mejor en la espalda No sé cómo va a funcionar Pero lo mejor es ignorarlo Ni lo voy a ver Creo que eso es lo más inteligente Que puedo llegar a ser Banda con mi vida No verlo No te voy a ver Chivo No te voy a ver Hágase para allá No te voy a ver Aléjate de mí Get away from me Era izquierda Es derecha Aléjate chivo Loco Es derecha Ahora Lo más bueno Lo que tengo que hacer Es meterle a Chazos 24-7 Necesito llegar a la habitación 600 Para poder sobrevivir Banda Voy a vivir Banda Voy a sobrevivir a esto No me importa Chivo Oveja Loca Enfierrada Voy a vivir a esto Voy a sobrevivir Ni yo lo sé cómo Pero voy a vivir Voy a vivir por mí mismo Porque así lo decidí Seguir vivo A darle Banda Hay que llegar Quítate arañita Por favor No Banda El chivo me va a agarrar En esta curva Vámonos Que no quiero que me dé Un de este guamazo Ay Banda Está complicado En el momento Este chivo Este es ciervo Banda Le voy a llamar El chivo loco Banda Este chivo Sé que es como un ciervo Pero de forma humorística Llamarlo chivo Banda Como a lo mejor A un tigre Le dicen Por ejemplo Gato Vamos a llamarlo El chivo loco Banda Chivo loco No se me acerque O quiere que haga Una barbacua contigo Usted pídamelo Si usted quiere Que yo haga una barbacua Con usted Pues yo lo hago barbacua Nomás pídamelo Y yo lo hago No se me raye No se me deste Si quiere que te haga barbacua Usted pídamelo Y yo lo hago barbacua Hasta nos comemos Unos ricos lonches De chivo Banda Si comeré Esos lonches De chivo Es que la barbacua Creo que viene De la vaca Bueno A lo mejor Puedes venir De varios animales Pero pues Está difícil Banda A ver Ya el chivo loco Ya me dejó en paz Banda Ya aprendió Banda Que le iba a hacer Carnitas asada Y por eso dijo No, no Cálmate Eso no es de Dios Cuax Cuax Banda Me dejó vivo Me dejó vivir Nada mal Pero va a venir Otro especimen Va a venir otro especimen Me lo voy a venir No sé en qué habitación Pero va a venir Banda ¿En qué habitación será? Creo que a partir de la Como quedando 10 Quedando como 10 Banda Habitaciones Va a venir un especimen No creo que esto ya sea Pura paz Vamos a ver ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Izquierda? ¿Izquierda? No ¿Izquierda? Hay que hacer la mano cambiada ¿O era derecha? No, anda No es mano cambiada ¿Izquierda? 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 No, no era derecha Vamos a hacerlo ¿Izquierda? Es que casi no alcanzo a escuchar ¿Izquierda? No Entonces tiene que ser enfrente ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Enfrente? ¿Derecha, banda? No ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Enfrente? ¿Izquierda? ¿Sí? ¿Salió bien? ¿Derecha? De momento sé que tengo que seguir derecha Es lo único que se manda de momento Oigan, pero tremendo chivo salvaje Lo bueno que tenemos para sumir molleras No está mal Podemos como le mando sumir molleras con esto Y creo que a lo mejor La única persona que tenemos que subir La molleras al chivo, banda Para hacer babacua Bando unos ricos taquitos de carnitos, banda Tacos de chivo A lo mejor Miniatura, banda Te voy a cocinar chivo O ciervo O algo así, banda A lo mejor ya pegué con miniatura, banda El cazador resulta cazado O alguna vaina así ¿Podrá servir esto para otras cosas? Por ejemplo, como para las puertas cerradas Y así Había que probar A ver, un pequeño checkpoint Pero después de lo del chivo, banda Sí estuvo muy intenso Estuvo muy hardcore esa vaina Creo que se nos van a presentar a otro monstruo Creo que a lo mejor Cada Cada como Si hay una habitación Nos presentan un nuevo monstruo Que empiezan a partir de las 50 Y hoy empiezan cada 100 y 100 Para que en el directo pasado Conocimos al paja Hoy conocimos al chivo, banda El chivo loco El chivo, la borrega Puyánimo, banda Al menos vamos a hacer unos ricos tacos de barbacua Voy a hacer una barbacua Era el único banda que no quería ver Pero fue el único que sí me lo aparecieron No sé cuál va a ser el siguiente monstruo Pero puyánimo, banda Si me da el legito Siempre estoy aquí Ya me cansé, banda Que siempre sale lo mismo Necesito estar muy al pendiente de los sonidos Para ver qué monstruo viene Cuál es Cuál es el de verdad Tararara 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 Hay que ver, banda Sigamos A ver, este pasillo está muy largo Así me daría ansiedad si viniera un enemigo Siga Tiene pinta que es el monstruo verde No lo veo, pero lo escucho Puede que sea O puede que tampoco sea Pero creo que sí Es por el tema del No Por el sonido que hace Ahora que me voy a enfrentar O que está esta puerta Este lugar antiguo Es un evento Y un evento Que es un evento Que es un evento Y un evento Parece que me ayudara Este evento Con un evento Con un evento Y un evento No hay nada No hay nada No hay nada A ver, un poco de ansiedad si me da, no les voy a mentir, si siento miedo, porque no sé a quién me enfrento, Helelaps. Helelaps. No sé a qué me enfrento, pero buena espina no me da. El ducto. A ver, tiene que haber una puerta o algo, hay que buscarla. Ok, creo que lo mejor hay que cuidar también el tema de la resistencia. La que vamos a estar como manejando a través de los ductos. Supongo que tú dices que hay cosas que nunca van a salvar a este lugar, estoy tratando de preocuparse a los especímenes. En poca palabra que hay un especímen que se mete a través de las tuberías, en estas zonas hay un especímen. No lo veo, pero no me da buena espina esto. A ver, hay que empezar nuestra vida de escape, miren, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer la nota, vamos a activar esto como si no hubiera un mañana, vamos a correr como si nuestra vida dependiera de ello, porque sí depende. Luego vamos a abrir esta puerta. Esa es la estrategia, ya aquí no me entro ni en chiste. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás, va a comenzar el verdadero sufrimiento. ¿Tú tienes que mantenerte cerca? ¿Eso... ¿Tú tienes que mantenernos cerca? ¿Me apagó la verdad que tenemos que mantenernos como cerca? Miren, aquí no hay que asustarse, hay que mantenernos cerca de esa cosa. Pero aquí sé que si la mantenemos en lejos, la tenemos muy complicado, así que le voy a hacer caso, me mantiene cerca de esa cosa. Le quiero asumir la mollera, pero no debo. Necesito mantener un poco las distancias, es parte del juego. Y tengo que escuchar su sonidito, manda, no puedo quedarme sin escucharlo. Ahorita como le voy a andar quedarme cerca, porque no sé qué pasará si me alejo mucho. Pero mejor no quiero ni averiguarlo. Me voy a quedar cerca como le voy a andar de esa cosa, de ese objeto medio raro. Es que no sé qué será eso. Quiero meterle un hachazo, pero no debo. Pero creo que vi dos especímenes. Vi otra cosa que no era eso, pero no sé cuál será el otro especímen. Miren, a partir de aquí hay que tomarse las cosas con calma. Este va a ser el pana... ¿Cómo lo llamo? Claro, anda. Tengo que mantenerme cerca, creo. Que si me alejo mucho, creo que la tengo complicada. No me voy a alejar tanto de esa cosa, que creo que por el cual no tengo que alejarme. No sé qué tan cerca debo de estar de esa cosa o ese objeto, pero no me voy a alejar tanto. Si pudieras de sumerir a la mollera, pero tengo que seguir con esta cosa. Sigámonos con mucha paciencia. Es que no sé si la forma de enfrentarme a este especímen sea en quedarme quieto. Bueno, no quieto no, digo cerca. Quién sabe, pero se va a sonar un poquito más tardado el gameplay. Pero pues ya ni modo, anda. Es parte del juego. El no alejarme tanto. Que creo que se me alejo tanto como que desaparece y me sume la mollera o algo así. Por eso no me voy a poner a rusharlo. Yo confío en las instrucciones que me dieron. Yo confío en ellos plenamente. No voy a dudar, anda. Sigamos mientras. No sé qué nombre ponerle a este pana. Nosotros ya tenemos que hacer un nuevo para todos los panas, anda. Por ahí no se me ocurre. ¿Qué nombre le pongo el pana? El pana lag. El pana laggeado. Porque lo veo como que camine un poco laggeado. Es que tampoco tiene manos el papu. Es que no tiene manos o no se le ven. No se me ocurre mande un nombre que darle. Claro, hay que mantenerse cerca de él. Si nos mantenemos lejos es lo que pasa. Es lo que pasa si nos alejamos demasiado. Por favor, dime qué es esta. El pana tóxico. Sí, banda del pana tóxico. Porque si nos alejamos mucho se pone bien tóxico. Pana tóxico. Te metí un hachazo, pero no debo. Te sumiría la mollera, pero créeme que no puedo hacer esos actos tan agresivos. Por favor, dime qué es por aquí. Ey, calmadito. Quieto, quieto. Qué tóxico, banda. No nos quiere dejar en paz el pana tóxi. Calmadito. Bueno, va a ser un pequeño corte hasta que lleguemos a la habitación y lo que nos quedamos. Así que nos veremos dentro de poco. Eh, nomás les quería mostrar esto. Spooky, homecrow, barbecue. Qué vaina más rara. Ahí van, es un nombre. Bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a continuar. Eh, nos veremos a la habitación 633, creo. Así que nos vemos dentro de poco. Bueno, ya estamos de regreso. Se me fue un poco la onda. Pensé que era la habitación 373. Pero ya después me di cuenta que era la habitación 634. Pero bueno, avancé cinco habitaciones por mi cuenta. Más o menos la forma que aprendí de jugar contra... O bueno, con el tóxico, banda. Lo único que tenemos que hacer es estar viéndolo y no quedarnos ni tan cerca ni tan lejos. Hay que mantener la distancia, pero tampoco alejarnos tanto. Que luego le da tristeza, banda. Le duele el pechito. Luego una vez que lo duele el corazón, banda. Se pone muy tóxico y nos sume la mollera. Luego tenemos que evitar toda costa. Hay que moverse. Es importante ver muy bien en dónde está la salida y en dónde está nuestro oponente. Siempre tenemos que tener en mente en dónde están esos dos lugares. Esto es importante para poder caminar de reverso. Porque como si no lo vemos, banda. Se pone muy intenso ese tóxico, banda. Y hay que evitar darle el hachazo. Yo le doy casi por inercia. Y no está chido. No sé si será derecha o izquierda. Me la juego derecha. Me la voy a jugar. No debería huir de él. Pero me la juego porque ese pasivo era muy raro. Y bueno, estamos ya creo que cerca de que esa personita banda nos deje en paz. Estamos en unas pocas habitaciones. 641 no está en tan mal. Para que no tengo ni idea si le podemos sumir la mollera a puros hachazos. Creo que sí se podría. Pero como que nos consume mucha sanidad, banda. Al hacer eso. No me pregunten por qué, pero consume mucha sanidad. Luego nos da como esas pequeñas alucinaciones. Pero no hay que preocuparse en cuanto a eso. Nomás nos tomamos las pastillas y aquí no pasó nada, banda. Las pelitas pues hacen milagros. Estuvo bien, monstruito. Ya déjame. Llevas persiguiéndome toda la partida. Ya estuvo bien tóxico. Empieza a amarte a ti mismo y deja la toxicidad. Una vez que aprendas a amarte a ti mismo, no necesitas el amor de otros. Créeme, no te cuesta empezar a verte a ti mismo como una gran persona. Puedes empezar a cambiar. Si algo no te gusta a ti, pues empiezas a cambiarlo. Puedes mejorar como persona. En lugar de estar exprimi... ¿Cómo se dice, banda? En lugar de estar exigiendo que te quieran. ¿Cómo puedes pedirle a alguien que te quieras si no te quieras a ti mismo? Muy mal, tóxico. Muy mal. Por quieto, no me esté picoteando. Tremendos alucinaciones, banda. Nos pone alucinaciones de que las monas chinas no nos quieren, banda. Tremendos alucinaciones nos da esa cosa. Creo que para las 650 debería calmarse un poco la cosa. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Hay que verlo. Nunca hay que dejarlo de ver. Siempre hay que estar en constante... Siempre hay que estar viéndolo. Pero creo que como digo, banda, para las 650 se calma la cosa. Ya quiero pensar eso porque es muy agotador, banda. Simplemente estar cuidándolo de que se venga cerca de nosotros porque se aleja mucho, nada. Porque lo tenemos complicado. Esta habitación no me gusta. Ok, ya nos dejó en paz el tóxico, banda. Ya se resignó. Ya aprendió, banda, que no nos puede obligar a querernos. A lo mejor iba a empezar a amarse a sí mismo. Esperemos que sí, banda. Esperemos. Bueno, sigamos. Ya estamos al punto del checkpoint. A habitación 700. Adelante. Adelante. Izquierda. Adelante, derecha. Derecha. No. Adelante. Mano cambiada. No. Adelante, izquierda. Adelante. Izquierda. Ahí está. Vámonos. Al parecer están un poco mamenas las habitaciones. Los minijodos ya los conocemos. El de este como Pac-Man. Qué turbio. El kart. El de este de farmear. Y este no sé qué máquina o qué minijodos será. Habrá que verlo. Habrá que verlo. De este momento la habitación es tan tranquila. No hay nada en turbio. Nada raro. Es una gran banda que estén las cosas tranquilitas. Calmadas. Pero hay que seguir viendo a ver qué más encontramos. Pero de este momento no hay nada de qué preocuparse. Ya se calmaron las cosas. No ha aparecido ni el pajas. Ni el cobrador, banda. Ni el chivo. Yo creo que después del chivo que lo amenazamos con hacerlo un barbacoa, banda. Ya no quiso ni aparecerse. Igual no lo culpo, banda. Que tiene que tener una salvacuada. Pues es algo muy perturbador. Si es que eres un animal, banda. Yo lo entiendo, banda. Lo comprendo al papu. Que lo puede haber traumado con ese comentario. Sigamos mientras. A ver qué nos encontramos ahora. Sigamos, sigamos. No creo que vaya a ser todo tranquilo hasta la habitación 700. Esto sí me saca un pequeño susto. Pero conmigo, banda. No creo que vaya a ser todo tranquilo hasta aquí la habitación 700. Me parecería muy surrealista. Creo que a partir de las 670 se van a venir monstruos. Creo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, no es derecha. Izquierda, izquierda. Adelante. Adelante. Izquierda. Izquierda. Adelante. Derecha. Entonces izquierda. Disculpenme. Izquierda. Adelante. Izquierda. Sigamos, sigamos. 622, banda. Ya estamos a punto de llegar, banda. A ver, espero encontrarme al chivo porque ya me dio hambre, banda. El estar esperándolo sí es hambriento. Bueno, el estar esperándolo. El tanto estar corriendo sí es agotador, banda. Estoy quemando mis 2 kilogramos, banda. Mis 2 calorías. Así que por favor, aparece este chivo. Quiero comer. Quiero cenar. Unos buenos barbacuá. Venga aquí, chivito loco, chiva. Let's go with me, chiva. Escuchan ese ruido. Hay que irse rápido. Creo que es la araña. Vámonos rápido, la araña. Creo que nos lanza telaraña. Ni la quiero ver, banda. La telaraña la podemos ignorar porque creo que aparece del techo. No tengo ni ganas ni de verla. Creo que sí la alcanzamos a ver en la primera parte. Pero la araña no tengo ni ganas ni de verla. No sé si le puedo asumir la mollera, pero ni me la voy a jugar. Yo ir full a tope, banda. No voy a vacilar. Yo les dije, banda, que a partir de las 70 iban a venir cosas. Bueno, al parecer, olvídate, banda. Pensé que se había calmado la cosa, pero de calmarse nada. Porque ya vi que van a seguir viniendo arañitas por el techo. Es que igual no les quiero mostrar la araña. Que no sé si me hará insta-kill, banda. El simplemente casi verla. Por eso no me la quiero ni jugar. De momento las cosas están tranquilas. Creo que se aburrió, banda. Se dio cuenta que nosotros somos unos velocistas, banda. Nosotros nos dicen, corre, Forrest, corre. Solo corre y corremos, banda. No nos lo pensamos ni dos veces. ¿Estás de nuevo? ¿Dónde está mi pizza? Ok. No, gracias. No, gracias. Vámonos de aquí. Ya estamos ya a punto cerca del checkpoint. Me gustaría que hubiese un checkpoint cada 750 habitaciones. Pero creo que no existe. Creo que el único checkpoint es cada 100 habitaciones. Porque antes sí eran cada 750. Así que tenemos que hacernos casi como 300 habitaciones. Está medio raro el ritmo. A ver, ¿qué habitación más nostalgia me recordó Spooky? Por eso le digo que me dio un poco de nostalgia ver esa habitación. Ahorita vamos a punto de la zona segura. Nada mal, banda. Para allá, por favor, irme a descansar un rato. Está complicado, banda. El de este monstruito, banda. El tóxico me agotó emocionalmente. Porque, no, banda. El estar esperándolo era un martirio. No puedo hacerme esto de rápido. Si el juego, pongamos de ejemplo, banda. Nos tardaría pasárnoslo, no sé, unos... Pongamos de ejemplo unos 10 minutos. Ok, al menos aquí está derecha. Imagínense que me tarda a mí, no sé, unos 10 minutos pasarme el juego. Con el de este tóxico me tardó como unos 40 o 50 minutos. Porque nos hacía caminar más lento. ¿En qué se diferencia entre el tóxico y el fan, banda? Porque ambos son similares. Nos siguen, banda. Nos persiguen. Lo único bueno es que la fanática nomás nos cambia la ambientación. Pero no nos obliga, banda, a ir lento. Aunque nos persigue. Simplemente nos deja ir a nuestro ritmo. Pero nos cambia la mentalidad. En cambio, el de este, banda. Tiene como lo que tiene la señorita, banda. Nos cambia la mentalidad si nos alejamos demasiado. Obligándonos a que estemos cerca de él, banda. O sea, lo digo que es un poco tóxico. XD, honestamente. Tuvo medio muy XD esto. De que apareciera y un hachazo, banda. Muy crazy. Al tamo punto del checkpoint. No está mal. Ya por fin descansar un rato, banda. Checkpoint. Ahora vamos a darle 50 habitaciones más. Porque creo que no hay checkpoint. Para la habitación de 350. Creo que entonces lo voy a dejar hasta aquí, banda. Y en el próximo video vamos a hacer las últimas 300 habitaciones. Para llegar a la habitación 1000. Ay, banda. No sé qué me voy a esperar en este siguiente nivel, banda. Qué monstruo. Ya que en el pasado nos vimos, banda. Al chivo. Junto con el tóxico. Y pues ya animó, banda. A ver si nos encontramos al pajas en las próximas habitaciones. Nos encontramos a la dañita, banda. Pero no al pajas. Nos encontramos a la fanática. No me acuerdo si nos encontramos en este nivel o en el próximo. Pero nos falta ver cómo le van a dar a otros monstruos. Ya dicho esto, nos vemos en la siguiente habitación. Quince, nos vemos, nos vemos. No olviden conversar el doble de hacer ejercicio. Quince, nos vemos, nos vemos.